Nos despedimos de este año con la sensación de haber vivido un año de contrastes, un año agitado, un año lleno de lágrimas y sonrisas. A todos se nos encogió el corazón con los más de 100.000 muertos que provocó el terremoto de Haití. Lágrimas que también derramamos por las víctimas de la violencia de género en España, con unas cifras preocupantes. 71 mujeres fallecidas, 15 más que el año pasado, 5.000 agresores en prisión y 95.000 mujeres con protección. Una lacra que intenta erradicar el gobierno. Nos despedimos de un año sacoveo que recibió a un peregrino muy especial, Benedicto XVI. Una visita histórica a España porque era la primera vez que un papa visitaba la ciudad de Santiago de Compostela durante un año santo. Barcelona también tuvo la oportunidad de saludar a Benedicto. Las ONG tuvieron un papel muy importante en España, haciendo una labor infinita de ayuda a todos aquellos que no pudieron solventar la crisis. Internacionalmente hicieron una defensa férrea de los derechos humanos, como en el conflicto en el que se vio inmerso el pueblo saharaui. Ha sido un año lleno de éxitos y de reconocimientos en el que el mundo de las artes se convirtió en protagonista. Ana María Matute recibió el premio Cervantes, Mario Vargas Llosa por fin el Nobel de Literatura. Y el flamenco se hizo mayor de edad cuando fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Le suenan estas caras? Todos ellos hicieron del 2010 el año del deporte español. Gasol y su segundo anillo. Nadal ganando el US Open que aún se le resistía. E Iniesta alzándonos a la gloria con un gol que ya ha pasado a la historia. Haciendo realidad un sueño compartido. El 2010 fue un año para quedarse en casa, ya que lo de viajar se convirtió en una auténtica odisea. La nube volcánica, las extremas condiciones atmosféricas y los controladores hicieron que esta palabra se extendiera por todos los aeropuertos españoles. Ahora sí, el quedarse en casa también tuvo sus riesgos, ya que el apagón analógico pilló a muchos por sorpresa. Costó trabajo, pero parece que nos despedimos de este 2010 con una TDT que ya ha pasado a formar parte de nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.